hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba bueno este es el gráfico de bitcoin 82.000 dólares rompimos la resistencia y desde entonces no tiene ningún tipo de freno a ver dónde está el freno pues no tiene freno es que no tiene freno señores así de sencillo así de fácil hasta dónde llegará hasta donde quiera nosotros vamos a hacer los cálculos vale que tenemos pero bueno fijaos este es el gráfico del sp500 anotram siete mil cinco mil setecientos veinte y desde entonces seis mil cuarenta y uno no tiene freno no tiene freno aunque el r6 está súper sobrecomprado da exactamente igual vale está muy fuerte entonces dejamos de momento lo vamos a dejar así rsi sobrecomprado en gráfico diario vamos a hacer los cálculos de proyecciones como siempre hacemos nosotros este es el primero vale primero desde los 49.000 desde los 49.000 pues este es el primer movimiento aquí tendríamos el segundo fijaos que llegó hasta los 74.000 más o menos 73.800 y este es el tercero que es donde está donde estamos y estamos en zona de digamos de proyección oye los 82.000 son la zona de proyección si 81.000 82.000 esta es la zona de proyección con lo cual por gráfico diario proyecciones hemos llegado a los máximos ya está vale punto 1 perfecto ahora vamos a seguir calculando gráfico diario bien gráfico semanal gráfico semanal pues este es el gráfico semanal entonces aquí tenemos vamos a coger este movimiento vamos a coger el Heiken Asi que es el que a nosotros nos gusta este es el gráfico la subida anterior la corrección que ha tenido y el siguiente movimiento el siguiente movimiento nos manda a los 84.400 por lo cual entre 81.000 y 84.500 deberíamos de parar vale y luego si nos vamos al gráfico mensual vale para darnos un poquito más de chance este es el gráfico mensual pues quitamos lo que nos sobra bueno espera tiene gráfico semanal tenemos la media de las 200 semanas que está extremadamente lejos vale lo cual aquí nada como si nos hubiéramos olvidado vale fijaos como esta resistencia sirve de soporte perfecto bien ahora vamos al gráfico mensual quitamos lo que nos hemos analizado del gráfico semanal que nos dice el 84.500 vale y entonces vamos a conseguir vamos a contar que viene desde aquí vale entonces si viene desde aquí el objetivo está claro que son los 97.000 vale pues entonces primer objetivo 81.82 segundo objetivo 84.85 tercer objetivo 98 los tres objetivos que hemos calculado gráfico diario gráfico semanal y gráfico mensual vale 98 84.85 y 81 ya está oye ¿tiene freno? pues de momento no vale no es decir a final se ve bastante bien a ver el gráfico mensual estamos llegando a la zona del RSI sobre comprado que ya vimos en su momento como era el freno vale pues nada dejemosle de momento estamos aquí vamos a fijarnos más en este gráfico porque a ver lo que sí que estamos todos de acuerdo y este es el último movimiento tenemos un primer movimiento o sea un movimiento de impulso una primera subida una corrección plana otra segunda subida uno podemos decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses de subida que llevamos tres noviembre diciembre cuatro enero cinco febrero seis marzo empezaría la corrección y esto sería y a partir de aquí cambiaría la situación esto es bitcoin esto es el mercado está subiendo lo que teníamos claro no sabíamos cuándo iba a superar los máximos lo que teníamos claro es que una vez que superé los máximos se iba a ir para arriba y eso es exactamente lo que ha hecho ya está pues objetivo los 100 3 82 85 98 un abrazo y hasta siempre